Mucho más que dos Porque hay mil voces cuando canto en esta voz Porque en el río que me cruza el corazón Hay un caudal que se desborda en un turbión Mucho más que dos son esas manos Que van buscando mis latidos desde el piano Y somos una multitud los que aquí estamos Sangrando en tango marejadas de canción Mucho más que dos Porque cantando sé que soy el diablo y Dios Porque al infierno que me busca de atraición Le pongo el cielo redimido en mi canción Mucho más que dos si está la viola Llena de pájaros que al aire se enarbolan O la sutil respiración del alma sola Que se hace viento desde un fuelle resongo Mucho más que dos Y sin embargo es un secreto al que arrancamos Desde el fondo milagroso de este vaso que vaciamos Y que juntos alumbramos para muchos más que dos Mucho más al fin que la música y los versos Donde enteros nos jugamos Y la pena prisionera que sin pena desangramos Porque al tango lo soltamos Como el trombo azul Piolín 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 Mucho más que dos son esas manos que van buscando mis latidos desde el piano Y somos una multitud los que aquí estamos sangrando en tango marejadas de canción Mucho más que dos y sin embargo es un secreto el que arrancamos desde el fondo milagroso de este vaso que vaciamos Y que juntos alumbramos para muchos más que dos Mucho más al fin que la música y los versos donde enteros nos jugamos Y la pena prisionera que sin pena desangramos porque al tango lo soltamos como el trompo azul Piolín, Piolín, mucho más que dos